Y ahora sí ya estamos aquí jugando de Sentón y es el clásico juego de las sillas donde nuestras invitadas van a venir a jugar. La que se quede con la última silla será la ganadora. ¡Que pasen nuestras invitadas! ¡Pásenle muchachas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenida! ¿Su nombre? ¡Samanta! ¡Samanta! ¡Ana! ¡Anabel! ¡Miriam! Muy bien, bienvenidas. Vamos a empezar a jugar. Les recordamos, cuando se acabe la música, se van a sentar ahí. Eso, váyanse pagando los antifaces, por favor, poniéndoselo en los ojos. No deben de ver absolutamente nada porque este juego se juega a ciegas. Y ahora vamos a hacer una cadenita, eso, formaditas como maquinita. Y vamos a dar vuelta alrededor de las sillas. Despacito, ¿verdad? Y ahí vamos dando vuelta rápidamente. Esta es la maquinita pastelera. Desde entonces tienen que sentar cuando pare la música, muchachas. ¡Sin meter las manos! Les recuerdo que no pueden meter las manos en este juego. En cuanto pare la música, corren a sentarse en las sillas. ¡Corran, corran! ¡Acá hay otra! ¡Adiós! ¡Ascanta! ¡Acá hay otra! ¡Una más! ¡Acá, acá! ¡Eso! ¡Ahí, síntate! ¡Ana se quedó sin silla! ¡Quítense los antifaces, por favor! ¡Mira! 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 ¿Qué pasó, Anabel? ¡Mira lo que te perdiste, Ana! Estabas ya muy sentadita ahí, acomodada ahí. Oye, pero ni se quejaron, ¿eh? ¡Nunca! Hasta como que le hacían así a Anabel. ¡Pero mire! ¡Mire! ¡La cara de Ana! ¡Ay, Ana! ¡Qué pena te quedaste sin silla! ¡Adiós, güeyita! ¡Esta era la broma que les queríamos hacer, muchachos! ¡Muchas gracias, por favor! ¡Ana se nos va! ¡Se nos va, Ana! ¡Adiós, Ana! ¡Se vuelven a colocar, por favor, los antifaces! Colocaditos bien los antifaces de acá, de este lado. Y quitamos una silla mientras... Así que vamos a armar la maquinita. ¿Listas? Y que suene la música. ¡Ahí va la maquinita! ¡Ahí, llévate esto también! ¡Muéramela ahí en el jabón! ¡Súbete! ¡Muéramela ahí! ¡Súbete al tren! ¡Ahí está el tren completito con todo y cabús! ¡Tenemos solamente dos sillas, muchachas! ¡Acuérdense! ¡Aquí andamos cerquita de esa silla! ¡Emoción! ¡Alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va la maquinita! ¡Acuérdense! ¡Dos sillas solamente hay! ¡Eso! ¡Aquí andamos cerquita de la música! ¡Siéntense! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Samanta, te fuiste al suelo! ¡Quítense los antifaces, muchachas! ¿Qué pasó? ¿Quién metió esos pasteles? ¡No, hombre! ¡No había nada! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hasta la paz! ¡Míriam! ¿Cómo quedaste ahí? ¡Pero viesa! ¡Anavel! ¡Mírenme lo que pasó! ¡Hasta la que perdió ganó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Saben qué? ¡Las ganadoras son las tres! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Miria, Manabel y Samantha! ¡Amigos! Esto fue Desendón. Muchísimas gracias. Y sigan con nosotros que regresamos con María Fernanda Yepes y José María Galeano aquí en Noches con Platán. ¡Y tú, güey! Solo deja que yo te regrese mí. No deja que yo te regrese mí.